Dinero para lo de la renta, si hay alguien aquí que tenga que hacer una compra de mil, se la dejo en 600 dólares, tendría de descuento 400, pero tiene que incluir taxes y envío, porque ya no voy a pagar taxes y envío, claro porque les decía 150 y vivían para el cerro viejo y me cobraban 60 en taxes, ya no, como hay estados que cobras mil y te cobran 10 dólares en taxes, bien poquito. Les tengo un chisme fuerte, fuerte, me estoy quitando el maquillaje hoy, el chisme, resulta que acontece, mi amor, que fui a ver la película de Inside Out en el cine, y a que no me creen, a que no me creen, lo que pasó. Diego se quedó, bueno tengo más chisme, tengo uno de Snapchat, pero ese es más spicy, yo le creo que amo cuando viene, yo no le creo que amo cuando viene porque tiene chisme. No, no lloré, no lloré, Tiago se quedó dormido, mamá, lloraste como todas, no, la película fue en inglés, no entendí un carajo. Yo entendí, yo entendí, yo estoy relajada, no entendí para mi pío, linda. Resulta que fui con Tiago, dice que a pasar tiempo de calidad y se quedó dormido, se quedó dormido y yo no llevé el coche. Entonces yo entré y como yo le pagué un asiento, yo entré y como yo le pagué un asiento, lo acosté en el asientico, tranquilo. Bueno mi amor, ¿cómo yo iba a comprar palomitas si yo fui sola y Tiago se quedó dormido? ¿Cómo yo me salía de la habitación del cine a correr a comprar palomitas y vira para atrás? ¿Cómo? Linda, no pude comer palomitas. Fui ir para el cine y me tomé los juguitos de manzana de Tiago, me tomé las galletitas de pescado de Tiago. Claro, porque él se durmió, él se durmió, él no se iba a comer eso, ni se lo comió, sigue durmiendo mi amor. Claro, estaba todo el mundo en el cine comiendo porcón, refresco, chocolate y yo tomando jugo de manzana. Y comiendo doritos, que eso fue lo que yo llevé para mi ticket. Linda, yo quería llorar. No me creen, les voy a mostrar el video. Espérate. Ay, les tengo otro chisme. Me creé una historia en... Él lo está viendo el sueño. Eso fue horrible, mi amor. Horrible. Horrible, horrible. Mira, te voy a mostrar. Mira. Vine al cine sola con Tiago y se durmió. Like, no puedo ni comprar. Es relajando. Ay, miren lo que me hizo, Chloe. Cuidado, no salga John Cuervo aquí en el live. Tú sabes... O sea, qué sé yo, cuatro o tres horas. Eso fue, yo gasté cien pesos. Ok, no hay problema, hay gente que gasta más. Loco, noventa pesos, noventa y siete, pasa exacta, para llenar la gasolina. O sea, yo ayer en tres horas gasté ciento noventa y siete dólares. No me vuelvan a invitar a salir. Estoy en... Oye, no quiero saber de nada. Ahora el que me quieren invitar a salir me va a tener que buscar. O sea, claro, ya no voy a ser amiga con carro. No quiero ser amiga con carro. Quiero tener amigos con carro. La guagua, la guagua, la guagua se llenó con... Cami, dije que con 20 pesos. Pero yo con 20 pesos no me limpio ni el culo, mi amor. Ni el culo. Eso no me alcanzaba ni un mini para la esquina. Noventa y siete dólares. Cami, los pasajes. Con eso compraba un pasaje, mi amor. Ahorita hacemos lo de los pasajes. Escuchen el story. Yo, dueño, cuarenta horas se llenaron ahí y fueron cien pesos. Yo fui dos o tres horas. O sea, yo llegué a las doce y me vine a las tres. O sea, qué sé yo, cuatro o tres horas. Eso fue, yo gasté cien pesos. Ok, no hay problema. Hay gente que gasta más. Loco, noventa pesos. Noventa y siete, pues exacto, para llenar la gasolina. O sea, yo ayer en tres horas gasté ciento noventa y siete dólares. No me vuelvan a invitar a salir. Estoy en... Oye, no quiero saber de nada. A ver, que me quieren invitar a salir, me voy a tener que buscar. Claro, ya no voy a ser amiga con carro. No quiero ser amiga con carro. Quiero tener amigas con carro. Yo ahora... ¿Tú sabes que son nueve y siete pesos y gasolina? Yo quiero llorar. Yo tengo depresión crónica. Yo no puedo creer que se me fue el tanque entero. Nadie. Yo no sé si fue porque yo dije que yo me dejé de reír como quinienta veces. Y ahora que yo lo digo de verdad, la gente cree que yo estoy relajando. Mira, pero ni un toto me invita a mí a una esquina. Yo no me puedo... Es que estoy jalta porque no me invitan a salir. Yo soy una muchacha chévere. Yo no... Díganme, yo limpio barro, cocino, salgo la comida, pero soy chévere. A mí ni un toto me invita a la esquina. O sea, yo no me puedo sentir ni ofendida porque me invitaron a salir de que acuerías. Porque ni me invitan pa' eso. Me invitaron por una esquina porque nadie me habla. Nadie. O sea, yo tengo tres mil personas que ven mi historia. Y cincuenta son viejos diciéndome que soy linda. Y otras diez preguntándome dónde traje baño, dónde esto, aquello. Pero a mí nadie me escribe para socializar. Yo creo que no es justo porque yo soy una muchacha buena. Yo se fregaste, barré, se limpiá. Y a mí nadie me dice, Cami, vamos a beber, vamos a un coro. O sea, yo tampoco quiero estar como desacatada por ahí. Que no he buscado lo que... O sea, como buscando la creación me he perdido, no. Pero, coño, un domingo a un sitio a comer. Ni a comer. Porque si fuera que yo no tengo dinero... Bueno, yo soy pobre, estoy broke. Pero como que si fuera que yo fuera como para que me lo pagaran. Yo digo, bueno, está bien. La gente cree que me van a tener que pagar la vaina. Hasta las mujeres. Pero casi siempre termino pagando yo. Y ni me invitan, linda. Estoy harta. No sé qué voy a hacer para esta situación. No sé a cuánto. El día, la venezolana ayer me compró unos tacos y no me los cobró. Yo quedé loca. Yo pensé que yo le tenía que pagar, mi amor. Yo ni le pregunté si tenía que pagarle. Yo no le pregunté si le tenía que pagar. Yo me hice la loca. Claro, ella pagó los tacos. Mira, primera vez que una mujer... Bueno, no. Pero yo me sentí, mi amor, especial. Ella pagó los tacos ella sola. Y yo dije, esa es mi amiga, que puede. Claro, linda. Yo estaba, mi amor. Ahora no suena. Espérense. Tú es Nap Dinos. No, que yo quiero que escuchen a la historieta en aquí. Y después que lo escuchen, les voy a hablar, a chismosear. Escuchen, escuchen. Yo no puedo creer que se me ha vuelto tan guerrero. Una vez, yo no sé si fue por qué yo dije que me ha dejado de reír como 500 veces. Y ahora que yo no digo de verdad, la gente cree que yo estoy relajando. Mira, pero ni un toto me invita a mí a una esquina. Yo no me puedo ni ofender de que me invitaron por una esquina porque nadie me habla. Nadie. O sea, yo tengo 3.000 personas que ven mi historia. Y 50 son viejos diciéndome que soy linda. Y otras 10 preguntándome dónde traje baño, dónde invita a mí a una esquina. Yo no me puedo ni ofender de que me invitaron por una esquina porque nadie me habla. Nadie. O sea, yo tengo 3.000 personas que ven mi historia. Y 50 son viejos diciéndome que soy linda. Y otras 10 preguntándome dónde traje baño, dónde esto, aquello. Pero a mí nadie me escribe para socializar. Yo creo que no es justo porque yo soy una muchacha buena. Yo se fregaste, barré, se limpiaba. Y a mí nadie me dice, Cami, vamos a beber. Vamos a un coro. O sea, yo tampoco quiero estar como desacatada por ahí. Que no he buscado lo que... O sea, como buscando lo que se me ha perdido, no. Pero, coño, un domingo a un... Claro, loca, porque yo no tengo... Yo tengo amigas, pero no me invitan a salir. Es muy poco. Es muy poco. No me invitan. Son unas cantoras de cabronas. No me invitan, loca. No me invitan. Tienen que invitarme. Yo soy chévere. Aquí 50 son de Massachusetts. Y no me invitan. Me voy a comer. Porque si fuera que yo no tengo dinero... Bueno, yo soy pobre. Estoy broke. Pero como que si fuera que yo fuera como para que me lo pagaran. Yo digo, bueno, está bien. La gente cree que me van a tener que pagar la vaina. Hasta las mujeres. Pero casi siempre termino pagando yo. Y ni me invitan, linda. Vamos al concierto de aventuras. Ay, Alexi, no me hablas así. Ay. Ay, Alexi. Mándame la planilla que yes, 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 yes. Ay, ay. Ay, qué miedo que me invitan. Yo tengo 19 años. Y yo estoy orgullosa de la mujer que yo soy. Ay, Alexi. Dije que venía a contar de mierda un tipo que le iba a secar. Ay, no me jales. Jala, me corre, vamos. Ay, no me jales. Con el próximo hombre que yo me meta... Dime tu broas soletas. Ay, ay, ay. Llegó el Javibi. Ay, ya que en el coro todo el mundo corran. Mira. Dije, ay, 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 ay. Ay, 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 me enamoré. De relajado, de relajado. Yo me lo compro sola. Yo me voy a desahogar aquí en este snack shop. La gente me tiene a formar muchas cosas porque me ven loqueando en TikTok, pero yo soy una muchacha chévere. O sea, yo a veces soy embarcada, pero yo soy chévere. Pero el problema es, ¿verdad? Que cuando yo trazo a ser amistad, lo único que quieren es escoger, like... Claro, porque solamente me buscan para este toto color humilde. Nadie quiere ser mi amigo o amiga, de verdad. No me quieren. Tienen un interés de por medio. Yo soy una muchacha chévere. Tienen que aprender a tener...